No lo vamos a dejar tranquilos hasta que tengamos, digamos, hechos fehacientes que demuestren que Bianco desistió de venir al Partido de la Costa. Como dice ahí, vamos a continuar con distintos tipos de acciones que significan obviamente estar en estado permanente de alerta, movilización, vamos a continuar con el estrache, vamos a continuar con la denuncia, vamos a continuar redoblando, digamos, esta denuncia a medida que también los turistas van cambiando con los días para continuar, digamos, que todo el mundo conozca y hubo un tribunal argentino, el mismo que le otorgó la prisión domiciliaria a otro genocida como Echecolat, que le permitió o le concedió la posibilidad a Bianco de veranear en Mar de Ajo. Y vamos a seguir reiterando que esta comunidad desde todos los ámbitos ha rechazado, ha declarado persona no grata desde el Poder Ejecutivo a Bianco, lo ha ratificado el Consejo Deliberante en pleno y por unanimidad. Y nosotros como representantes de diferentes sectores de la comunidad que se expresan a través de la Comisión por la Memoria, ratificamos que esta lucha continúa, repito, hasta tener hechos concretos, fehacientes, que demuestre que este hombre, este genocida, ha desistido de venir a la costa. El gran triunfo que hemos logrado como comunidad de impedir que se presente, de impedir que se presente en nuestro partido de la costa, así que, bueno, hicimos un poco la recopilación de cómo fue este proceso y de cómo continúa el plan de lucha de aquí en adelante. Las acciones continúan. Las acciones continúan en la medida en que la justicia no se expida también en relación al beneficio otorgado al genocida. No es el único, como recién estuvimos conversando, estamos en un momento complejo en relación a las decisiones que toma un gran sector del Poder Judicial. Y alertas con toda la comunidad, con acciones de mucha visibilidad, sobre todo, digamos, nosotros nos damos cuenta que lo que hay que hacer con estos tipos es señalarlos, visibilizarlos, mostrar dónde están, e inmediatamente la comunidad reacciona y los repudia y nos parece que es la herramienta más pacífica y más legítima que tenemos para defendernos de ellos, que son los asesinos. ¿Recibieron visitas que de alguna manera hacen que uno siga con energía? Sí, están las visitas de las personalidades, que ahora las vamos a nombrar, pero también las visitas de cada vecino, de cada turista, de cada persona, de cada compañero. Fue un espacio muy plural, muy diverso, muy heterogéneo, desde las extracciones de las que surge cada organismo, cada organización, cada agrupación. Pero hemos encontrado un apoyo absoluto a las medidas que tomó el Intendente Juan Pablo de Jesús, declarando persona no grata, bianco, de manera inmediata, cuando nos enteramos que estaba autorizado para venir. Esto se vio expresado en el Consejo Deliberante, cuando todos los bloques, de manera unánime, votaron en favor también de esta medida propuesta por Juan Pablo de declarar persona no grata, bianco. Y esa misma pluralidad expresada en nuestros representantes del Consejo Deliberante la encontramos acá. La verdad que no hemos tenido mayores inconvenientes, más que uno o dos hechos aislados. La comunidad como tal ha apoyado, se ha acercado, ha venido a preguntar, ha venido a presentar su apoyo y a participar. Hemos tenido turistas participando aquí con nosotros de esta carpa. Y bueno, eso nos llena de orgullo y eso nos da fuerza. Cuánto más, después del acto del miércoles, de contar con la presencia de militantes, de familiares, de nietos, de Ana María, de Nora Cortiñas, la verdad que personas que han vivido involucradas en la lucha por los derechos humanos. Y nos dieron un abrazo, nos dieron fuerza, nos dieron energía. Bueno, Nora tiene 87 años, Nora Cortiñas, ¿no? Y estuvo, está impecable, está en lucha todo el tiempo. Y son ejemplos que para nosotros tienen que ser horizontes, ¿no? Tenemos que dirigirnos hacia ese lugar. Que bueno, que a pesar de los retrocesos que hay en materia de política de derechos humanos a nivel nacional y provincial, no tenemos que bajar los brazos ni como comunidad, y como lo estamos expresando, tampoco como Estado municipal. El Estado municipal tiene un posicionamiento muy fuerte, muy claro, en materia de derechos humanos, y bueno, estamos orgullosos de eso, y acá estamos poniendo el cuerpo de todos los compañeros para sostener esas banderas.